Vamos a seguir con este tema, porque estuvimos el otro día en el mercado cooperativo del acceso este hablando con el encargado con un procedimiento que se llevó para testear a mucha gente que trabaja en ese lugar. Bueno, lo cierto es que hay cinco positivos registrados en la feria de Guaymallén y vamos a compartir con ustedes lo que hoy nos decía el secretario Marcelo Estudillo. Se instaló la cuarentena en marzo, se arrancó con los protocolos de la provincia y el mercado con los suyos también y intensificamos hoy más que nunca los controles para que este flagelo no nos perjudique. Tuvieron esta semana cinco nuevos casos positivos en el lugar, ¿no? Sí, así es. Se han hecho testeos otra vez masivos. Bueno, yo te hacía referencia que tenemos 10.000 personas aproximadamente diarias que transitan por este lugar. Así que dentro de todo estamos bastante conformes con que no se han disparado los casos. Pero sí, hemos tenido cinco. Tenemos muchos tránsitos de personas. Así que con más razón estamos con el tema de intensificar los controles. Pero creo que estamos bien, creo que estamos bien dentro de que aparece algún positivo que otro. Entre los casos positivos que se dieron, ¿se contagiaron puesteros, se contagiaron clientes? ¿Cómo han sido los contagios? Han sido puesteros y también personal de ayuda, changarines. En total, ¿cuántos tiene el mercado ya? ¿Cuántos contagios? Con los testeos que se hicieron a fines de julio tuvimos dos casos y con los que se han hecho ahora a principio de agosto suman siete. Cinco horas y dos enano. ¿A toda persona que entra al lugar se le toma la fiebre? ¿Cuáles son las medidas? Sí, son medidas de control de temperatura con los termómetros láser. También se ha identificado mucho el alcohol en gel. Y bueno, todas medidas de previsión de distanciamiento. Tratamos que la gente que circula acá esté todo con los barbijos puestos. Tienen que tener un poco de conciencia social también cada uno, pero con el personal de seguridad estamos permanente haciendo hincapié en ese sentido, que todos estén con el tapabocas. Bueno.